Oiga, bueno, y otra que está tatuada es Casu, que es la señora de Nodal. Está ya a punto de que se le rompe el turrón y entonces ya viene esa bendición. Todavía tiene muchas presentaciones en público. Mira, mira, Marta, ¿qué opinas? ¿Te gustan esos tatuajes? Yo creo que lo de la panza es dibujado, ¿eh? Esos creo que no son tatuajes. Sí son tatuajes, no, son dibujadillos. Como que se le abrieron los ojos. Sí, exacto. Es que luego eso, también acuérdense que con la edad se te va a derretir la vela y entonces el tatuaje se va a chorrear. Entonces, pues ha subido cosas a Instagram, ¿no? Así fue como ella enseñó la panza, que da patadas, miren, ahí está. Es impresionante ver eso, es lo que hicimos. No, y sentir eso, ¿eh? Es rarísimo, ¿no? Se siente rarísimo. A mí, me acuerdo, Diego, se me iba a un lado y yo estaba dando el tiempo, en ese tiempo, yo de haber estado el tiempo, qué bonito, ¿no? Y lo acomodaba porque me enchuecaba la panza, se me iba para un lado y yo, ágase para allá, ágase para allá. Se siente rarísimo la primera vez que la patadí. Y nosotros que no sabemos qué se siente, verle de afuera es rarísimo. Es perrísimo, sí, sí, sí. Está bien, padre. Pues bueno, ¿y acaso no debe de tardar en avisarme cuando nazca la bendición? Y en otro tipo de rupturas, la ruptura de Rosalía. ¡Au! Bueno, pues hoy se rompe la fuente. ¿Cómo dices tú? ¡Alejandro y Rosalía! No solo los afecta a ellos, bueno, claramente a nosotros nos ha afectado. También a un fan que hace tiempo, inspirado por sus ídolos, decidió, ya ven, tatuarse la doble R en su mano. Pues su amor le parecía hermoso. Ahora que todo terminó, el joven salió a pedir ayuda, pues no sabe qué hacer y cómo va a quitarse el tatuaje que se hizo. Perdóname, pero, brother, te lo mereces. Bueno, no, está bien. Te lo mereces. O le puedes hacer caritas y ya. Porque ven que, por ejemplo, Nodal se puso el belly en la oreja, ¿no? Ajá. Y luego se puso puntitos. Pero tú sabes perfectamente que ahí traes un belly. Tú sabes perfectamente que ahí traes una doble R, o sea, aunque esté tapado. Yo digo, otro amigo se puso aquí el nombre de la novia y luego cortaron y se puso un gato. Bueno, este también, el otro de Belinda, que se hizo una mancha negra. Sí, pues sí. Una manga negra. Entonces, tú sabes que ahí estás tapando. El primer escándalo, ¿se acuerdan? Bueno, que yo me acuerde, más bien, el de Antonio Banderas. Ah, de Melanie. De Melanie Griffith, que se puso aquí. Su cara. Antonio. Y entonces, a ver, a borrárselo. Fue la primera que se quita el tatuaje. Ah, es cierto, pero era el corazón y decía Antonio. ¿Y se separaron? Sí, claro. Se divorciaron. Sí. ¿Y yo qué voy a saber? Imagínate que tú trajeras ahí un este... Rusty. Un rústico. Un rústic. Un rústic. ¿Y saben qué? Ah, de verano. Les pregunto, ¿qué prefieren? ¿Verano peligroso o verano explosivo?